Los miembros del Comité Central del Partido y su estructura auxiliar durante dos días dialogaron con más de 5.100 fuegueros en 184 centros de la producción y los servicios y 130 comunidades, donde evaluaron el cumplimiento de las ideas, conceptos y directrices emanadas del VIII Congreso Partidista. Debilidades en el trabajo de atención a los diversos sectores de la sociedad, envejecimiento de la militancia, una juventud que precisa de mayor relevancia en la labor cotidiana, así como aspectos que influyen en la economía doméstica, fueron expuestas en la conclusión de la visita de la cual emanó la necesidad de un mejor estudio sociopolítico, erradicar las pérdidas en estructuras productivas, enfrentar con más efectividad el delito y los precios abusivos. En los municipios se decide la batalla, de ahí que los primeros secretarios del partido en cruces, Aguada de Pasajeros y Kumana y Agua, expresaron el compromiso de erradicar las dificultades con el potencial con que cuentan y un enfoque partidista más sólido. Hay que lograr procesos de construcción colectivos, dijo Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido. Cómo desde la integración de todos los actores logramos que se traduzca en un desarrollo local, sostenible y que el aporte al pueblo de cruces. Pero para eso es imprescindible el funcionamiento del partido, el papel de los cuadros y además la exigencia del partido también con las estructuras de gobierno y administrativas, sin suplantar ninguna función. En Cienfuegos hay dificultades y se trabaja por la solución. Se tienen las condiciones para avanzar. Yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo la vida interna. Y yo creo que en el fortalecimiento de la vida interna y de cara a la segunda conferencia, el tema de nuestros secretarios de núcleos, de unidad de algunos, nuestros secretarios de núcleos, tienen que convertirse en tarea principal. Tienen que convertirse en tarea principal el tema de la política de cubanos, porque en los cubanos nuestros se define también la consecución de cada una de las tareas que hoy nos hemos estado proponiendo de cada ese Cienfuegos con más victorias. Hay que replantearse el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y la corrupción, dijo la primera secretaria del partido en la provincia. Los índices del primer trimestre preocupan y tienen que ocuparnos. En las conclusiones, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, reflexionó sobre la necesidad de fortalecer la labor de la máxima organización política del país. Para todo lo que nos estamos proponiendo, para lo que estamos tratando de hacer en medio de las condiciones tan difíciles en que estamos viviendo, es necesario el trabajo adecuado de los cuadros, de las organizaciones que va a ser partido y de la violencia. Y yo pediría que cada vez que vayamos a enfrentar algo, cada vez que vayamos a planificar algo, cada vez que vayamos a organizar algo, cada vez que vayamos a desarrollar una idea para el trabajo del partido, que siempre tomamos como referencia las directivas, los conceptos, las prioridades que se definieron en todo el Congreso del Partido, vayamos a donde están planteados todos los elementos de fortalecimiento de la vida interna del partido, que están bien claros. Más adelante se refirió a la urgencia de contar con cuadros bien preparados en el municipio. No podemos seguir pensando que las soluciones todas son nacionales. Nosotros tenemos que fortalecer cómo el desarrollo empieza de este nuevo local. Cómo se desarrolla la comunidad, cómo se desarrolla la comunidad, se desarrolla el municipio, si se desarrolla el municipio, se desarrolla la provincia y si se desarrolla las provincias, se desarrolla el país. Los problemas que afrontamos no se resolverán de inmediato en Cienfuegos existen experiencias a generalizar al resto de la provincia y la nación. Boris García Cuartel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.